La grabación por aquí puesta. 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 Pues ha ido. Pues ha ido perfeccionándose. La grabación por aquí puesta. La grabación por aquí puesta. podemos comenzar. Podemos comenzar. La grabación por aquí puesta. 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 dentro de las organizaciones, una organización inicialmente es un conjunto de personas que se reúnen para buscar un fin, si esta organización se formaliza puede crear una empresa como vamos a ver más adelante, esta empresa al ser una organización dentro de ella es donde vamos a aplicar la administración para distribuir todos los recursos que pueden ser recursos económicos como mencionaban, recursos humanos, recursos materiales, recursos de materia prima aquí el enfoque que se le da a la palabra integral es que se incluye a toda la organización a toda la empresa, es un proceso integral porque integra a toda la empresa para lograr un fin no hay ningún área de la empresa que quede fuera del proceso administrativo las etapas de este proceso las podemos dividir en dos categorías una categoría que es mecánica o estática que es como la parte teórica y una parte dinámica que es como la parte práctica del proceso administrativo dependiendo de los autores en general se toman cuatro etapas para este proceso la etapa de planeación y organización que fundamentan la parte teórica de cómo vamos a lograr llegar a un objetivo y tenemos la parte de dirección y control que lo que hacen es aplicar la teoría que yo ya estudié para lograr ese objetivo en la etapa de planeación yo voy a determinar qué quiero hacer a qué objetivo voy a llegar voy a plantear todas las estrategias que yo puedo seguir para lograr este objetivo en la etapa de organización yo voy a estructurar principalmente a mi recurso humano lo voy a dividir lo voy a seccionar para indicar cómo voy a lograr aplicar las estrategias para llegar a mi objetivo de acuerdo entonces en la parte de planeación creo mis objetivos planteo políticas y estrategias de cómo llegar a estos objetivos en la parte de organización yo voy a generar la estructura jerárquica de las personas que necesito para lograr que las cosas sucedan para lograr llegar a los objetivos una vez que yo ya tengo estos planteamientos puedo pasar con la fase dinámica que tiene dos partes la de dirección y la de control en la etapa de dirección lo que vamos a hacer es verificar que las cosas se hagan en este caso yo ya voy a aplicar la estructura jerárquica y las políticas para asignar las actividades a las personas y que las personas vayan haciendo su chamba en la parte de control voy a verificar es como una validación respecto a cómo estoy haciendo las cosas tiene dos enfoques una es verificar que el producto que estoy generando en la dirección cumpla con los requerimientos adecuados o con los requerimientos establecidos por otro lado también el control va a mostrarme que efectivamente yo estoy en el camino a lograr los objetivos que estuve planteando inicialmente de este modo las cuatro etapas están interrelacionadas entre sí si de repente por ahí generé una política o una estrategia que no se puede implementar voy a tener que relacionarme otra vez con la etapa de planeación y a partir de esta relación que voy a replantear pues voy a decir sabes que planeación no 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 hay una política que no puedo implementar va o si de repente veo que si se está produciendo como lo establecí pero pero la línea que yo planeaba seguir no me lleva en la práctica a conseguir los objetivos entonces en este caso yo lo voy a detectar a través del control y a través de este control regreso a mi planeación y voy a decir sabes que esta estrategia no está funcionando la estoy llevando a la práctica pero no me está conduciendo a lograr mi objetivo y así van a estar trabajando todo el proceso administrativo con un llevar y traer en donde vamos pasando la bolita entre una etapa y otra e incluso dos o tres etapas pueden estarse llevando de forma simultánea hasta aquí chicos tenemos dudas o vamos bien y entonces el proceso administrativo se va a componer de estos elementos vamos a tener la fase mecánica que habíamos planteado o las etapas mecánicas que incluyen la planeación y organización y la fase dinámica o operativa o práctica en donde hacemos las cosas y se compone de dirección o ejecución y de control dentro de la planeación nosotros vamos a plantear los objetivos como habíamos visto vamos a establecer la misión visión los propósitos que vamos a lograr en la organización objetivos las estrategias para llegar a esta misión perdón para lograr nuestros objetivos las políticas programas y presupuestos pueden existir algunas otras etapas extra pero mínimo dentro de la planeación vamos a definir estos elementos posteriormente la organización se va a dividir en dos partes una es la división del trabajo en donde yo voy a plantear la estructura jerárquica con departamentos a través de los cuales voy a realizar las actividades voy a distribuir cada actividad que se necesita para lograr estos objetivos la voy a distribuir a distintos niveles en distintos departamentos y en cada departamento pues voy a indicar las funciones o las actividades que va a realizar cada quien posteriormente dentro de la organización viene la coordinación en la coordinación nosotros lo que vamos a hacer es en realidad coordinar todos los recursos para que cada departamento pueda realizar sus actividades de forma adecuada en la dirección o ejecución que es cuando nosotros ya estamos implementando las estrategias a través de la organización nosotros vamos a tomar decisiones tomar decisiones como con el como el caso de continuar o no con cierta política o en caso de que tenga que modificarse tomar decisiones a partir del saber si estamos dirigiéndonos a nuestro objetivo o no vamos a integrar ahora en la práctica todas las áreas o todos los departamentos de nuestra empresa para dirigirnos al objetivo vamos a continuar con procesos motivacionales para que la gente logre hacer su chamba y que nosotros pues podamos alcanzar el objetivo planteado planteamos actividades de comunicación porque tenemos que comunicarnos entre todos los departamentos y supervisión para verificar que todo se esté haciendo correctamente o que se estén siguiendo las políticas que planteamos inicialmente en la parte del control vamos a identificar estándares para con el producto que estamos desarrollando y que nos va a llevar a lograr el fin que esperábamos la parte de medición nos va a ayudar a controlar si realmente nos estamos acercando o nos estamos alejando del objetivo que perseguimos podemos hacer comparaciones vamos a detectar desviaciones y podemos hacer correcciones a las políticas entonces es decir podemos volver a la parte de planeación para ajustar aquellos aspectos que no están funcionando y todo esto se va a hacer a través de una retroalimentación de todo el sistema ¿de acuerdo? hasta aquí chicos ¿vamos bien? ahora ¿sí Ariel? me despido profe voy a salir de la clase ok Ariel gracias espero se recupere pronto profe y nos vemos en la próxima sesión muchas gracias Ariel hasta luego entonces ahora sí ¿cuándo el plan profe? ¿cómo? ¿cuándo el plan? ya se fue el supervisor ¿cuento el plan? ¿ya cuándo? pues nada más que me recuperen ¿no? voy saliendo chicos ahora por el puente ya se caray ahora en febrero es mi cumple y pues mi idea si era como hacer algo pero pues creo que está complicado ¿no? y es que en serio vamos a comer todos a un lado ea pues que en serio si esto del covid está está fuerte son de hecho a no ¡Gracias por ver!